¡Suscríbete al canal! ¡Ah, verdad, no ganaste! Quizás el saborcillo que queda es el sabor del buen juego, de la disciplina. No se escucha. Ah, ahora sí, me equivoqué. Sí, me equivoqué. Había dicho algo tan... No, no, no había dicho que era gordo y que iba a ser gordo para siempre. Para siempre. No, no, el director técnico. Otro director. Otro director de cine. Claro. Bueno, Chile empató, ¿eh? Ahora sus apuestas. Chile empató y... No le ha costado nada en la vida. Yo lo vi con... Yo vi el partido con gente especializada en el fútbol y no estaba muy conforme. No estaba conforme con el juego, con qué. Sí, con qué Chile debió haber ganado. Yo también creo que era para ganar el partido. Sí. Porque si bien Alemania es Alemania, tiene un equipo B. Chile, Chile. En su mayoría un equipo B. Sí, eso decía gente especializada con los... Faltó el finiquito. Nosotros tendríamos que haber ganado ese partido. Bueno, pero de todas formas, Chile sigue en carrera, va puntero, tiene un gol más que Alemania, entonces, pese a que tiene los mismos puntos, va... ¿Va primero? Sí. Y ahora a las 11 de la mañana de este domingo le toca con Australia, que son malos. ¡A las 11 de la mañana del domingo! A las 11 de la mañana de este domingo, son malos, son malos, son malos, bueno, están ahí aún... ¿Quién? No le ha dado a mi hermano, ¿Quién? No le ha dado a mi hermano, ¿Quién? ¿De qué? ¿Quién estaba mal? Los australianos son malos, con la pelota. Los australianos juegan malos, son malos. Sí, han vencido malos. Son buenos para el rato y para nada más. Es que tienen otro deporte, el fútbol australiano. ¿Lo has visto? Sí. Es una mezcla. Es una mezcla. Además que... Y el rugby también, porque su mano en el rugby. Y los jugadores australianos, por el apellido, son en la mayoría yugoslavos, de origen yugoslavo, porque hay muchos inmigrantes también en Australia. Claro, harto... Flajais. Flajais. ¿Tú sabes cuál es el país donde hay más inmigrantes croatas en el mundo? Chile. 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 Flajais. O sea, en el país donde hay más croatas, Croacia. Chilito. Segundo lugar, Chile. ¿Hay harto croata acá? Sí, pues. ¿Pero en qué región lo están ubicados? Por todo Chile. Y de origen croata, un Antonio Vodanovic, Tonkatomisi, todos son... ¿Tú te acuerdas en el colegio del... El Milovan Mirosevic. Croata. Del Niko Simunovic. Croata. Me acuerdo del Niko. El Niko Simunovic. Era Niko Simunovic. ¿Cuánto croata acá? ¿Quién detenía va a ser nuestra selección en unos 20 años más, cuando ya hayan jugadores chinos? Chilenos. ¿Chinos chilenos? Chinos. De origen chino, de padres chinos, que ahora son niños, y quizás uno es bueno para la pelota, y después va a ser el próximo Aleptitan. Claro, pero ojos rasgados por los genes, ¿no? Ojos rasgados porque... Chino, dije. Chino. Un chino. Un hijo... ¿De quién es chino? Un hijo de inmigrantes chinos que llegaron a Chile en una búsqueda de una mejor vida. Not. Y tú no era el chino. Y el chino salió bueno para la pelota y después va a ser... Claro, chino chino, no como el chino real que... No, por chino chino, for real. Sí, porque no los corrasgados, producto de las fuerzas que se hacen nacer. O hijos de colombianos. A veces a veces las caras se le ha hablado. Imagínate, chilenos con pinta de colombiano, porque los morenos que tenemos nosotros, cuando Bocellul, son otro tipo de morenos. No es un moreno de genes, como Bocellul que tiene su africano, haitiano. No es moreno peribeño. Claro, es más bien un moreno de... Un moreno... Un moreno café. Un moreno, claro, un mulato. Un carachento. Pero negro, como Junior Fernández, por ejemplo, más adelante van a ver, con genes colombianos, con genes haitianos, buenos para la pelota. Qué fantástico se viene. Fantástico se viene. Como a estar viejita, no se lo sé. Pero vamos a celebrar ahí. Así que pongamos los series. Bueno, si Chile pierde, da lo mismo. Si Chile, no. No, los premios, los premios. Depende de Chile, el clasificar o no. Depende del resultado con Australia. Pero la idea es ganar Australia, porque la idea, pero el empate igual sí. La idea de nosotros es ganar este también. Al parecer, si es que pierde por un gol, igual pasa. Dependería de lo que pasa con Alemania. Dependería de lo que pasa con Alemania. Pero más allá de eso... ¿Te lo tomas serio cuando hablas de Chile? ¿Sabes qué? Yo estaba pensando lo mismo. Te corregí en un momento. Hablas bien, hablas bien, oye. Sí, bueno. Con encima de la mesa, más pausado. Así es, Eduardo. Así es, Eduardo. Depende de Chile. Y la idea es salir campeones. Por tanto, pasado esta segunda fase, hay que ganarles a todos para salir campeones. ¿Qué opinas del VAR? No me gusta esa medida. Y lo he dicho en todos los tonos. ¿No te gusta? Lo he dicho en todos los tonos. No me gusta esa medida porque le quita ritmo. Es una medida norteamericana que si bien para otros deportes funciona, como el baloncesto, básquetbol, fútbol americano, béisbol. Pero ojo que esos deportes son deportes pausados. En esos deportes se para. Claro, un partido de béisbol puede durar horas. En el béisbol ni siquiera hay movimiento. Claro. Pero bueno, porque debería servir para todos los deportes donde hay probabilidad de hacer trampa. Es que se debería cambiar la manera. Sabes que yo estoy de acuerdo. Me gusta que la tecnología se mezcuya. Hay países que han ganado Copas Mundiales haciendo trampa. Hay momentos. Gracias a injusticias. Hay momentos claves. Es bueno que el deporte se vaya limpiando. El año pasado para la Copa América, un argentino llamado Mercado le hizo cagar el tobillo a Alexis. Y después tuvo que subir una foto. Bueno, con el VAR ahora ese loco no se la va a llevar pelada como se la llevó en ese partido. Amadilla, señor. Pero le quita ritmo también. Le quita ritmo. Penores, le quita ritmo. Hasta Chile se pudo haber beneficiado en algún minuto con el VAR. Recordemos a Bochardo. Ahí no se vio bien en Ronald Fuentes. Lopo. Pero si hubiera existido, quizás. Ah, chilenita fuente. Quizás. El, el. Habría cambiado. La decisión. Hubiera cambiado el destino país. Yo estoy de acuerdo con el VAR. ¿Cómo se llama este que era bien achero en Chile? Luis Chavarría. El Chavarría. El Chiqui Chavarría. El Chiqui Chavarría. Tenía un hacha en la pata. Era guaso. Era guaso. De Monte Águila. Era de Monte Águila. Sácame de una duda. De Monte Águila. ¿Cuál es el Chavarría? Luis Chavarría, defensa chileno que participó para la eliminatoria de Francia 98. En un momento. Ubicado. Ya me lo recuerdo. Él entró a pegarle a Francescoli. Estrella, delantera, estrella del Uruguay. Entonces cuando lo entrevistaron. Enzo. Lo entrevistaron. De nombre de Enzo. Le pegó la canilla y le dejó un tec. Imagínate. Un tec cerrado ya. Cuando lo entrevistaron dijo. Bueno, afortunadamente lo lesioné. Afortunado. Y lo sacaron para Francesco y lo sacaron lesionado. Sácame de una duda, Luis Chito Abello. Por favor. El VAR funciona solo para el tema del offside o para otras cosas también. Funciona cuando la gente que está viendo los veedores, cuarto o quinto árbitro, deciden que la jugada es dudosa. Donde son los técnicos de los distintos equipos los que dicen. Esta jugada me pareció dudosa. ¿Vamos al video? Es mucho más justo también. Porque el fútbol americano también. Imagínate toda la tensión. ¿Vamos al video? ¡Chin! ¡Gol! No, paró. Y están todos sin la tensión. Están viendo el video. Están viendo el video. Oh, es el que dice el lado. Levantó la mano. No. Gol. Yo creo que el fútbol tiene que ir aprovechando esta pausa. Levantó la mano. Gol. Bueno, así en el fútbol americano. Así es. Con pantalla. En la pantalla donde las parejas se dan besos. Entonces el fútbol tiene que aprovechar estos momentos de tranquilidad, de pausa, para sacarle provecho. Aunque... Voy por el bar. Aunque me agrada el bar. A mí también. En el fútbol americano el árbitro el que tiene... O sea, perdón, los técnicos son los que tienen dos posibilidades solamente de objetar una jugada. Y si se equivocan en la primera, se les acaba esa segunda posibilidad. Entonces, lo piensan dos veces antes de decir, vamos al bar. ¿Cachai? ¡Vamos! Pero me parece una buena iniciativa porque así nadie podría morir después. Imagínate, sigue el fútbol tal cual y una persona con problemas mentales, de violencia, llega a un partido de fútbol y el resultado, gol. Y no era gol. Y después él dice, juro por mi país que me voy a vengar. Imagínate. Y después mata al jugador que hizo el gol. Puede llegar a situaciones extremas. Pasó con un defensa colombiano para el Mundial de Italia 90. Italia 90. Que le pegaron un balazo. Al día siguiente de haber hecho un autogol, balazo. Y lo mataron. Salvador Cabañas. Ya, po. También. ¿Cómo está Cabañas? Está muy mal. Está muy mal. Pero él se le recibió dos balazos. Se fue en un baño. Se fue en un baño. En un baño. En un baño. En un baño. En rehabilitación. Pero también de chorro fue porque le dijo, él dijo, te voy a dar un balazo. Y él dijo, a ver, dispara, po. Y él, sí, sí. Que son técnicas de defensa. Y el gallo disparó. Ahora él sigue jugando fútbol. Pero qué tontera la respuesta. A ver, dispara. Si uno me dice, te voy a disparar. Y le decís, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué vas a sacar? ¿Qué quieres? Oye, aclara. Tu dinero no tengo. Oye, nos aclaran en realidad del Twitter que Bosayur tiene sangre haitiana y mapuche. Nada que ver con Sudáfrica. ¿Yo qué dije? Sudáfrica. No, del Mundial de Sudáfrica estaba. Ah. Es que la gente por tratar de corregirte, se equivoca. ¿Ustedes escuchen nomás? Ojo. Ojo. Como dato. Es verdad, oye, escuchen nomás. Escuchen a Tomás, se metan. Cualquier persona que tenga sangre de origen afroamericano, indudablemente, igual va a tener sangre africana. Exactamente. Punto para mí. También es cierto. Pienso que no dijiste lo de Sudáfrica. ¿Quién dijo que se quería hacer el chistoso? El cosmopolita. Aquí te lo tengo. ¿Lo que amo? El que sabe. No, no. Fernando Veas. No es necesario. Fernando Veas. ¿Ustedes que hiciste corregir a la gente, güey? Ya a veces no tiene ni idea. Cualquier persona de color negro, hasta el negro curichi de tu barrio, es sudafricano. Oye, en Australia no es tan popular el fútbol americano, el fútbol australiano y el rugby. Es más popular el cricket. El cricket. Dice Camilo Silva. Es también popular. Allá en Australia se enfrentan los serbios y los croatas. Todos tratan de corregir. De meterse. Insurgente, dice Andrés Escobar, en Estados Unidos 94, autogol, asesinado. Eso mismo dijimos nosotros, pero tratan de meterse. Es la necesidad de atención. Sí, pero qué bueno que dio más antecedentes. Bien insurgente. Nosotros no dijimos el nombre del futbolín. Entonces, Gabriel Lagos, Inglaterra, al año 66, le ganó el Mundial a Alemania con un gol fantasma. Yo voy por el bar. Lorea. Me gusta el bar. Vamos, bar. Vamos, bar. La tecnología aplicada. Y en Argentina 78. Qué bueno. Los partidos arreglados. Qué tan capaz puede ser un árbitro. Argentina 78, los partidos arreglados. Ahora la persona que maneja el bar aquí, por ejemplo, en Argentina, lo va a tener que tener como testigo protegido. Disfrazado, como en la jueza, con los bigotes en la jueza. Con la señora, con una señora. Mr. Dogfire. Pero todos los partidos van a tener bar, faltan neochileno. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podríamos pensar en un futuro más justo? Porque no tiene nada de tener tantas pantallas lentes. Controlando las emociones. Todos los partidos, la primera, la primera vez. Sí, porque plata hay, compadre. Plata hay. Pero se las farrean. Se las farrean. ¿Cuántos dirigentes se dejan de farrear la plata del fútbol? ¿Por qué van a tener algunas mejoras? Nicolás dice, Luchita Bello me sorprende con su vasto conocimiento en los deportes. Así es. ¿Tú para esta nueva pega de locutor de fútbol, de comentador? Sí, modo fútbol. ¿Modo fútbol? ¿Te preparaste, leíste algo? Sí. ¿O es algo que...? No, nada. Fácil. No, 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 sí, por supuesto. Entonces, ¿esa Copa Confederaciones? Sí, la van a. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Una copa más? O sea, nada de esto sirve para nada, la verdad. ¿Cómo que no? Sirve para que la gente se entretenga. ¿Para el equipo? Para ir afianzando el juego. Sí, pero en general, ¿para qué sirve? No es obligatorio nada de esto. Esto es el fútbol, el mundial. Es el negocio. Es un negocio. Y es para que la gente se entretenga. Tiene la posibilidad de que la gente se identifique con su país. Se endeude, gaste plata en pasajes, para que se vaya afianzando el juego chileno también, con un poquito más de compromiso que un amistoso. Ah, este torneo. Ah, este torneo. Yo te voy a hablar del fútbol en general, pero sí, este torneo. Ah. Este es un torneo. La filosofía del fútbol estoy hablando yo. Yo te estaba hablando de la filosofía del fútbol. Ah, tú me estabas hablando cortoplacista del torneo de ahora. Ah, te estabas hablando de algo metafísico del fútbol. Ah. Lo que pasa es que el fútbol es tan bonito. Ya, pero ¿para qué sirve este torneo? ¿Es algo para medir, por ejemplo, el Mundial de Rusia? ¿Es una huevada? No, este es un torneo donde participan las selecciones campeonas de los diversos continentes. Ya. Por Oceanía, Australia. Australia. Por África, Camerún. Por Europa, Alemania. Por América Central, México. Y por Sudamérica, Chile. Más Rusia, que es el equipo anfitrión. Yo sin que darle méritos a ningún equipo que se entienda, ¿cómo podrían saber y asegurarse que efectivamente son los campeones si es que hay interrogados como testigos protegidos en Estados Unidos por sospechas de arreglo de partidos? O solamente el que tiene el título, ¿no? Mira, a pesar de la droga que consumiste antes del programa. Es que comí ahora cuando... Estás haciendo una sinapsis viernes interesante. A ver, tenores, sí. O sea, esta copa es una falsedad. Son puros campeones arreglados. No sé, porque México es el campeón de la CONCACAF. Claro. Y la CONCACAF, vaya que está metida en ese... Y nosotros ganamos la Copa América. Se habló también de que la Copa América chilena había sido ganada por ahí. Yo siempre lo he puesto en duda. Con respeto, cariño. No sé cómo habría sido el torneo africano, si hubo alguna irregularidad. Pero bueno, son los campeones. El presidente del club del fútbol chileno está en Estados Unidos como testigo protegido por el FBI por recibir coimas. O sea... Bueno, en la primera vez, hace unos años, a unos árbitros se le pidió que los árbitros, entre varios, hacían la cartilla de la apoya gol en ese tiempo. Y arreglaban partidos. Y eso se supo, se supo. De hecho, hay libros que lo relatan. La justicia nunca intervino. Fue en los años 80. ¿Y por qué como pueblo no rebelarnos ante aquello y decir ya basta? Porque, claro, hay mar de memoria también y... O las emociones son más fuertes. Y las emociones son más fuertes. De ver a la roja de todo el himno nacional. Pero si están arreglados los partidos, no importa, no importa, es Chile. Si está arreglado, hombre, va a perder. No importa, no importa, es Chile. O sea, como en comentarios como los que haces tú, por estos días se escasean. Porque la mayoría está alentando a nuestra selección. Están embobados. Están embobados con la selección. La copa está arreglada, van a ganar. No importa, es Chile. Yo no te quiero escuchar tampoco. Forma parte de los chilenos que te decimos, oye, no importa, es Chile. Sí, no me gusta que digas. Partimos. Tengámonos serios. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios. Tocamos la fibra, cabrón, le aviso el tiro. ¿Con el fútbol? Tocamos la fibra, sí. Porque hay gente que molesta con los comentarios. Arturo Vidal dice, esperamos encontrarnos en la final con Alemania. Larga vida, el Pongámonos Serios. Muy bien. Me tiene chata tanto fútbol. Ay, pucha pobre Catimus. Claudio Bravo le escribió a Villauta. Le puso solidaridad por el mal rato que viviste con el Pastor Soto. A propósito de la visita del Pastor Soto y el paño del inmundista. Claudio Bravo. El trapo. Claudio Bravo. El trapo del inmundista. Sí, Claudio Bravo, el arquero de Chile. ¿El que fue a Barcelona? Sí. ¿El que fue a Barcelona? Sí, ese. Ah, el que fue a Barcelona. Claudio Bravo ahí hace uno. Miguel Armazábal dice, los conductores de Pongámonos Serios saben menos de fútbol que la revista Caras. Oye, quiero hacer un alcance, un alcance. Nueva Zelanda va por Oceanía y Australia va por Asia porque lo cambiaron... De país. De continente. Ah. Pablo Correa Yamet te dice, Tomás Leiva, te dice, ignorantes, los taínos son de piel negra y originarios de América, sin descendencia afro. Perdón, perdón. A ver, ¿cómo? La respuesta de esto va, pues, déjame buscar en Google y te respondo. Félix dice, con el bar no habría existido la mano de Dios. Yo creo que por ahí tiene que ver. Imagínate si es que hubiese habido bar en esa época y le hubiesen dicho Maradona, no fue gol, amigo. Se convierte en lo que es hoy día. Sí, es que los amantes del fútbol lo que aligan es que se van a quitar esos momentos lindos del fútbol. Pero esos momentos lindos, eso fue un robo. Claro, porque depende del punto de vista. Eso para algunos fue un robo. Gustavo Antonio dice, ¿cómo que...? Algo de mal gusto. Gustavo Antonio dice, ¿cómo que en duda, chichidades, peruanos, creados, que guastan hablando? Gustavo Antonio. ¿Por qué sacan las paletas así de esa forma de... Es que no significa como... Pero es que, amigo, mira cómo está escrito esto. Yo asumo que es del Colina 1. Gustavo Antonio. Gustav Flavio. Francisco dice, los problemas de la FIFA y la Conmebol no son por arreglos de partidos. ¡Po! Sí, sí, cuando... ¿No son por arreglos de partidos? ¡Po! Sí, pero si hay fraude perfectamente se puede arreglar un partido también. Pero... Eso es lo que... Eso es un café. Se desprende. Se desprende. Uno, pues claro. La copa está arreglada para Chile. Porque el chileno es flojo, borracho y quiere todo regalado. Zorro Zavala dice, cabros, hablen de cualquier cosa menos de fútbol. Saben menos que o San Dón del tema. Saben... ¿Sabes que yo me considero bastante erudito en el tema de fútbol? Pero todo porque jugué en las inferiores de Universidad de Chile filial Temuco. Es decir, yo estuve en la cancha. Quizás no estoy al tanto de las nuevas reglas del fútbol. Pero vaya que he vivido desde Universidad de Chile, año 94, Rogelio Delgado, Marcelo Salas, Ronald Fuentes, este chiqui, este argentino apellido Rodríguez de Pelola, Leonardo Rodríguez. Ahí, siguiendo el fútbol, yendo al estadio. Los Rodríguez, sagradamente. ¿Hasta qué año seguiste a la U? Cuando ya estaba con Q, Diego Rivarola, 2000... Yo diría cuando se fue Marcelo Salas, José Marcelo Salas Melinao. ¿Qué van jugadores? Desde ese momento ya dejé de seguir el fútbol. Yo estuve hace pocos días con su actual pareja. Y le preguntaba cómo era la vida con Marcelo, la vida cotidiana. La niña... José Marcelo Salas Melinao. Sí. ¿Y en el amareño? Sí, así es, así es. Y ella, feliz, tan feliz. Llevan una bonita relación, contaban que no son de salir tanto, más de tomar un grito en casa. Eso es un acto de deporte, hacen crossfit en una plaza. ¿Ya hacen crossfit en plaza? Sí, eso no me lo conto. ¿Hacen crossfit en una plaza? Yo no me lo conto. Sí es un bacán, Marcelo Salas Melinao. No, yo le pregunté por si eran salidores, si salían a discos. Y no. Son más de un vinito en casa, un picoteo. Un vinito, un quesito filaderofio con galletas craquelets, sésamo soya. Ah, típico de los tres, treinta y cinco, cuarenta y cinco, cinco. Eso es del piquito sour, la craquelets, un patecito. Y después su aperol. Su aperol. ¿Sabes que la primera vez que fue, el guacamole, el chito bello a mi casa, llegó, o sea, yo abro la puerta, porque estaba invitado a tomar un... Yo abro la puerta y trae, trae como... Trae consultor, mi abuelo rojo, trae como presente un libro para mí y además una botella de aperol. Pero impresionante. O de aperol, o de aperol, no sé cómo se pronuncia. Ah, aperol. Y yo digo, pero vaya que tipo más detallista, vaya que tipo más querendón. Así soy. Y se demuestra una persona tan tosca de sentimiento. Y yo digo, ¿qué me emocioné? Entonces, después almorzamos, era almuerzo, ¿verdad? Almorzamos, después salimos al patio, llegó Pedro Ruminot y en un minuto Felipe Aguirre le dice, puta que es mala esa guada de aperol, no sabía qué hacer con él. ¿Qué te lo había regalado? No, 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 no. ¿Me lo llevó así porque le sobraba? No, 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 lo que pasa es que... Y el libro que llevaste, atrás tiene el sello de la biblioteca de Providencia. Sí, tienes que devolverlo. Ladrón. Tienes que devolverlo antes del 15. O sea, no, no se van a cobrar multa. Bueno, pero ya pasó el 15. Eso va a ser, tienes que pagar multa. Hubiera tenido la deferencia al avisarme. Tienes que pagar multa. Está atrasado. Léete el libro. Tengo que pagar yo la multa. En relación con el aperol, claro, a mí no me gustó, pero sé que es un trago fino, me costó 10.000 pesos. Entonces dije, para impresionar, lo llevé. Un trago fino de 10.000 pesos. Sí. Una promo. 10 lucas llevó. Pero es un trago fino. 10 lucas y un libro de bibliometro, güey. Tienes que devolverlo antes del 15, porque más encima de tus datos te van a cobrar a la cuenta corriente. No puedes dar mis datos, está tu nombre. Sabes que te voy a dejar en la quiebra, voy a devolver esa hueá. Tres años más. Oye, volvamos al tema, por favor. ¿Qué era el tema? ¿Tú habías postulado otro tema? Estamos leyendo Twitter. Ah, sí, estamos con Twitter. Carlos Naín dice, cabros, tienen menos fútbol que la atalaya. Carlos Naín dice, si se gana algo con la Copa Confederación, es ser cabeza de serie en el próximo mundial. Ah, sí. No, pero a ti te contrataron para hacer eso. Ah, sí. Bueno, yo quería decir... Gracias por el dato de esa persona. En mi defensa acabo de encontrar que los taínos de hecho tienen... Entonces es que no es el momento. Deja de abortillarme, mi... ¡Buea! Deféndete, amigo. Vente, 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 vente. Vente, 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 no me costó encontrar esta... Amigo, usted no se tiene que enojar. Recuerde que tiene que... Sin enojarse, Tomás. Sin enojarse. El dato se enojaba. Se enojarse. Yo estoy enojado, pero yo soy acá externo, ustedes. Esto tiene que fluir. ¿Sabe quién me gusta? Sac, Sac Efron. Pero... Ya no voy a decir nada. Estaba diciendo algo importante. Sí, sí, acepta, pero parte de lo mismo. Sac Efron, ¿lo conoce el actor? ¿Está ahí, no? No, 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 pero muy buen cuerpo. Lo conozco, Sac Efron. Muy buen cuerpo. Estoy viendo alguna imagen acá de Sac Efron en una película. Sí, por la película Paywatch. Paywatch, sí. Correctísimo. Pedazo, pedazo de lomo. ¿Qué decías, Tomás? ¿Qué decías? Bueno, que sugiere que la población taína tiene en su ADN en 61. ¿Cuál es la población taína? Es de Venezuela. Lo que actualmente es Venezuela, los taínos... Charlie 21 dice, Tomás, ¿por qué habla como mujer? Yo no hablo como mujer, tengo un problema con alguien. ¿Por qué estás hablando así? ¿Por qué estás hablando así? Estoy hablando bien. Yo tengo un registro más alto. ¿Cuál es el problema con eso? Pero bueno, el tema es que sí hay ADN negro y de los taínos. Un barito, ¿no? Un barito, ¿no? ¿Eres un barito? Soprano. O contra alto y te veo además como contra alto. No sé, Soprano. 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 Soprano, ¿soprano? ¿Cómo se llama, señora? ¿Quién es que era el tránsito? Es un luco. ¿Y entonces qué pasó? ¿Tú careces de bolas? No. Tengo... Están en desuso, pero lo tengo. Pero la bola funciona... Está funcionando constantemente. No, lo sé, pero están ahí, están a somagada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con ese tipo de confidencias... Este es un programa de... ...posilidad de tener una pareja... ...se envíen escasas, Tomás. Ya, entonces, ¿qué ibas a decir ahora, Tomás? Yo lo dije, yo dije que los taínos sí tienen ese ADN, tienen componentes negros, descaucasoides, incluso mongoloides. Mongoloides. O sea, efectivamente, estaba equivocada esta persona. Correcto. Ahí tienes. Y esto viene de la Confederación Unida de Taínos, directamente. Te quisiste hacer el bacán y saliste rasquilado. Tonto. Qué arreglo, no es necesario. Poco tratarlo de todo. Trata hacia la gente, sí. Poco tratarlo de todo. Intrometido. Tomás es un avaritonado. Y si vas a cargar, me hace el Twitter. Yo el tema que había propuesto para hoy era la familia. Porque vi una noticia donde aparecía que Champagne, el actor... Qué bacán Champagne. Champagne, actor de películas como... Río Mítico. Películas como... Milk. Milk, películas como... Yo Soy Sam. Qué buena película que hizo junto a Dakota Fanning, haciendo de un papá con retraso mental. Sí, bonita película. Los Guni. Bonita película. Los Guni también. Sí, pero... Era niño ahí. Era uno de los... Los memoros de ambulante. ¿Ah? Era uno de los memoros de ambulante. A mí me gustaba Corey Feldman. Siempre se va bueno a Corey Feldman. Se perdió Corey Feldman, sí. Sí, pero... Era como el niño de sexto sentido nomás que tenía... Para brillar niño. Cuando yo vi I Am Sam con Champagne, yo pensé que era así. Lo hizo tan bien que Champagne era así. Esos ojos pequeños que tiene. Yo pensé que era retrasado mental. Y no, era el papel que hacía. Sí. Pero muy, muy bien. Pero hay películas que pensaba por niño Tom. De hecho, están dando una. Bueno, es un documental. Bueno, es más lejos la serie La Guardia, en Chile. Sí, Corky. Sí, verdad. Pero es un personaje. Ahora hay una serie que está en un documental que son todos los personajes. Sí, que lo hizo la misma lectora de La Once. De La Once. Sí. Sí, son niños. O sea, no son niños, pero se llaman niños. Porque ellos son personas con síntomas de Down que luchan por emanciparse. Porque no se los trata como niños. Claro. Y dicen que lo cuentan. Yo no lo he visto, pero que es bien bonito porque aparecen romances, peleas. Hay que verlo. Ellos lo recomiendan. Lo están dando en el cine, creo. De mis retrasados favoritos, Tom Hanks. Tom Hanks con Forrest Gump. Corky. Sean Penn en I Am Sam. Me gustaba Corky. Y el niño de La Guardia, la serie chilena que lo hizo. Muy bien. Y era bien rupturista para la época. Felipe Brown. Felipe Brown hizo de... Actuaba. Primeros papeles de Felipe Brown. Felipe Brown, que iba a votar por cast. Pero le salía así o actuaba efectivamente en un rol de una persona. No, Felipe Brown era de los jóvenes que vivían en La Guardia. Ah, el chingado también. Pero no era discapacitado. Pero a mí hubo que persona que se comunique así era porque algo tenía. No, tenía poca instrucción nomás. Y tenía un palito de... El chingado. Un palito de fósforo. El chingado. Ya, vamos a los auspicios. La mayoría de los personajes de Pesotix. Oye, Ed Cristian... Tienen una cara. En nuestra cuenta de Twitter, arroba 40 tiro oficial, con el jersey pongámonos serios. Ed Cristian dice, Feña, me encantas. Amigo, yo también. Muchas gracias. Te quiero. Ed Cristian, arroba ed-cris, Feña, me encantas. Feña, nos encantáis. El tambito. ¿Qué tipo que no? El tambito, muy bueno. ¿Alguien lo recuerda? El tambito se lo repito. Yo soy el tambito. Tenía leve de retardo el tambito. Yo me quiero ir pa' mi casa. Eso decías. Yo me quiero ir pa' mi casa. No, eso no lo decía él. Ah, no. ¿Qué decía yo? La paolita de los venegas. Yo no quiero ir pa' mi casa. La paolita de los venegas. Leve de retardo tambien. El memito. El memito. Leve de retardo tambien. Leve de retardo el memito. Vamos. Escudero, ¿te acuerdas? Ah. Jifi, jifi. No, el mariposón de... El mariposón. De su copira. El que cazaba mariposas. Era como... Mariposón, se le dice de forma coloquial. Sí. Coleópteros. Sí, leve de retardo tambien. Pancho Melo. Leve de retardo. Leve de retardo. Leve de retardo. Galán, galán. Vamos. Ay, el si te gustó. Leve de retardo. Nuevamente. Si le gustó, si le gustó. Si le gustó. Y el frula, el frula. ¿Cuál? El frula, Nati, la serie antigua. Te conté. El frula, te conté. El güey. El frula. Ya, saludamos a los opusones. Era un joker. Saludamos. No, sigamos conversando. Era un joker de... Corría a caballo y era chiquitito y tenía, la verdad, también. Muy simpático. Llegó Musiclota, la aplicación que descargas para aprender inglés con tu música favorita. Practica todos los días junto a las dos estrellas. Con más fans del mundo, la música y la tecnología. Conviértete en un Musiclota. English to the people. Descarga la aplicación en Musiclota.com, Musiclota.com. 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50 es el teléfono. El mundo de los videojuegos tiene su propia fiesta. Del 4 al 6 de agosto, en Espacio Riesgo, los 40 presenta... FestiGames 2017, el evento de videojuegos más importante del país. Compre tus entradas a través del sistema Ticket Pro y aprovecha 15% de descuento. Tú es Movistar. Porque en FestiGames seguimos jugando. Produce Monkey Producciones. Grande Monkey Producciones. Yo lo que más espero de FestiGames es que te presente Catalina Salazar. Arroba y Cata. Yo pensé que va. Va. Qué bonito. ¿Sabes quién va? ¿Quién es ella? Catalina Salazar es una chica muy inteligente, estudiante de periodismo, que hace cosplay. De primer nivel. ¿El cosplay? No es de por sí erótico. Solo que acá se lo ponen erótico. Siempre erótico. Siempre erótico. Dependiendo de quién tengas como referencia. Sí, pues ahí hay dibujos que tiene algunos que son muy sexuales. Yuma decía, me quiero ir para mi casa, de la televisión de Pantanal. Y también tenía ella. ¿Cuál era? ¿Qué decía? Me quiero ir para mi casa. Yuma. De Pantanal. Y también tenía la edad de retardo. Tenía la edad de retardo. Ella es Catalina Salazar. Oh. Pero el ruido que hizo al aire. Qué rico. Seguimos con los auspiciadores. Esto tenés que leerlo tú. Ahí. Ahí. Oye, mejor que los trucos de Magia de Ocaroy. Mejor que las marivueltas del Feña Salinas. Mejor que las curvas de nuestra productora. Y que las sopas de mi abuelita son. Las sopas Maruchan. 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 Fabricadas en Estados Unidos. Instant Lunch de Maruchan. Excelente. Gracias a Maruchan por estar en Pongámonos Serios. Muchas gracias. Nuestra cuenta de Twitter es arroba 40 Chile Oficial con el hashtag Pongámonos Serios. La Universidad Bernardo Higgins ya comenzó el proceso de admisión segundo semestre para quienes buscan retomar sus estudios o convalidar en las carreras profesionales diurnas y despertinas que ofrece. Diferenciate, crece y postula en ugo.cl slash admisión. O llama al 600-366-5555. Universidad Bernardo Higgins. Universidad Acreditada. Acreditada. Nos vamos a una pausa. Saludos para Diego Benavides que dice que le encantan mis intervenciones. Seis con cuarenta y uno. Estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios. Hasta lo que dé. Seguimos hablando. El guille extrajóvenes. ¿El qué? El guille extrajóvenes. Como personaje también con leve retardo. El guille que lo hacía Hernán Evia. Kevin Spacey en una película que terminaba la película y después salía él caminando normal. Se había hecho el rotosado para poder vengarse. No me acuerdo qué quiero. Para robarse un... El monoflop. El monoflop. ¿Dicaprio? No, pues él no. Pero el monoflop era como... No, el monoflop no. El que salía en el Buenos Días. Sí. No era retardado. No estamos hablando de tener una discapacidad mental. Extrovertido. Es que ¿de qué estamos hablando? Claro. Bueno, yo lo percibí así. Leonardo DiCaprio en que nada más... I feel great. Sí. O Dustin Hoffman Reimann. También. En que era autista. Un autista genial. Hermana de Tom Cruise. En el fondo estamos buscando papeles que no son habituales en películas. Hay una película muy buena que trabaja Claire Danes, que mucha gente la recordará en Romeo y Julieta. Correcto. Ella hace Temple Grandin, que ella es una mujer autista que cambió la forma en que los granjeros en Estados Unidos metían su ganado a los rediles. Y lo hizo todo otra vez de complejas ecuaciones matemáticas. Pese a que era una industria machista y la trataban como el hoyo por ser mujer y por ser técnicamente retardada. Discapacidad mental se dice, ese es el término... Sí, en inglés es mentally challenged, como mentalmente desafiado. Desafiado. Claro. El hermano de Mary lo nombraron. Que no se le podía tocar la oreja. La oreja, verdad. Que se volvía loco. Y todos los compañeros. Es un toque. Y todos los compañeros. En un capítulo de Lady, también, la serie de Jim Jeffers, que está en Netflix, hay un capítulo completo dedicado a la discapacidad mental. Muy cómico, humor muy negro. Hay una película de Jodorowsky, La Montaña Sagrada, creo que es, que aparece un curso de niños con síndrome de Down y les dan cocaína. Y los niños enloquecen. Enloquecen. Los sospechosos... ¡Papitas! ¡Papitas! Los sospechosos de siempre se llama la película de Kevin Spacey. Sí. ¡Papitas! Muy buena esa película. Buena película. ¡Papitas! Me llamo Papita Estas. Sí. ¡Papitas! Yo medio rojo, de Nicolás López. Papitas. Te mandamos un saludo tremendo directo. Qué buen personaje, Papitas. Papitas. Ya. Bueno, pero ¿por qué llegamos a hablar de esto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de... Eh... Estábamos... Estábamos, para los que recién sintonizan la radio, estábamos nombrando algunos personajes de... Con un leve retardo, entrañable... Con un leve retardo o discapacidad mental. Del cine y la TV. Cine, serie y televisión. Y matinales también. Yo incluía el monoflop. Tú discrepas, pero está bien. Cada uno percibe las cosas. Simplemente extrovertido. Chispeante. Claro. No, yo todo eso lo quito. He percibido otra cosa, pero... Un retardo. Edward Norton también hizo una. Edward Norton. Sí, acá el Bagual Patricio Estrella sopla, dice, golpe maestro, junto a Robert De Niro. Bueno, si hilamos fino... El club de la pelea también. Si hilamos fino... Edward Norton, nadie no creo que la pelea. No, pero no era... No, pero esquizofrénico. Claro. Porque se inventó otra identidad. Esquizofrenia. Pero si hilamos fino, el señor Eduardo Manos de Tijera también tenía una discapacidad de acuerdo a la sociedad a la que fue a parar. O si no, si no es más lejos, en Los Venegas, el señor Retamales, que era el jefe de... Era enojón, pero no era retardo. Diego Benavides dice, Felipe Cachacaleta. Con el hashtag pongámonos serios. ¡Odor! 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 ¿Cuál es Odor? Odor de Game of Thrones. Ah, no. Pero hay un spoiler ahí, realmente, porque se puede discutir... ¿Spoiler? Sí, en realidad, sí. ¿Spoiler? No, no, no he hecho ningún spoiler. Sí. No, no, pero si tratamos el tema, sí. Ya, entonces cambiamos... Tomás. Tomás. Si pensé que me estaba diciendo retardado, me iba a enojar, me iba a perder el mío ahí. Eso te estaba diciendo. Tomás no debería enojarse y limitarse a hacer lo que se le paga por hacer. O sea, ser amigo de arroa, edo, caro y majo. No me pagan, de hecho, que se sepa. ¿Qué estás imaginando? ¡Sí, se sepa! Danilo... ¡Que se sepa! Felipe, estábamos hablando de Chompén, que se agarró con el pololo de la señora, de la hija. Sí, lo pillaron los paparazzi... Los paparazzi de Nueva York sorprendieron al actor Chompén, actor de películas como... Star Wars. Como Río Místico, como I Am Sam, como dirigió la película... Ah, ¿cómo se llama la última película, güey? La que dirigió Chompén. Bueno, fue pareja de Madonna también. ¿Cómo se llama la película del güey? Entre otros logros. ¿Cómo se llama vivir Alaska? Milk. Bueno, él apareció peleando con su yerno. Into the Wild. Con el yerno. ¿Ah, la dirigió él? Pero es porque... La dirigió Chompén. Porque practican kickboxing, Muay Thai, Mixed Martial Arts... Están discutiendo en las calles. De Brooklyn. Discutiendo. Mira, blablabla. Y le mostró un celular. Esto desde lejos lo captaron los paparazzi. O sea, una pelea familiar. A Tao, ¿por qué le pilló algo? Y es... No se sabe qué... Y si estaban rodando una película... Y los paparazzi, como siempre, engañan a intentar no hacerlo... No, no en este caso. No estaban rodando una película. No, porque no había cámara, no había más actores. Pero no te consta que no había cámara. Porque la foto era bien acotada. Y quizá el paparazzi cerró el lente y... Bueno. Puede ser que estén engañándonos a todos, entonces no hablemos de nada. Ahora vamos a poner en ese entonces. No, no hablemos de nada. Ah, no vamos a poner en ese Check청 o en la velitaza. Se llama a jugar de todo. Achucha, no vamos a poner así. No vamos a poner así, entonces. Hallemos del cotónya, me tío en la raja, entonces. Hallemos del cotónut, me tío en la raja, entonces. Oh, le Christina. Falemos del cotónya, me traimos todo. ¿Podríamos hablar del cotón y tengo en la raja? ¿Qué tal? Porque es un hecho fidedigno, no así lo que tú estás diciendo Comentan con el gacho en Cotonito metido en la roca Cotonito Cotonito ¿Qué pasó con... Ah, estaba peleando con... Para mí El León del Mago de Oz, la película es bien retardado Sí, de la primera, de la primera Mago de Oz Entonces, ¿qué querés preguntar con respecto a la familia? ¿Se has peleado con Chompen? Sí, no, yo quería preguntar si han tenido conflictos familiares y cómo lo han resuelto Y una buena manera para saber cómo enfrentar a esas situaciones difíciles con la familia ¿Has tenido problemas familiares? ¿Cómo lo resolviste? Es mi propuesta A lo Eli, te quiero ayudar Mi propuesta Sonaba mejor ahí en la oficina Ahora que lo anunciaste al aire Hola, Andrea No, pero leemos, ¿sabes qué me gusta? Le podemos sacar a ver tu jugo a este tema Yo también Sí, porque si no íbamos a empezar y todo el mundo ya está empezando a dar nombres de varias personas ¿Sabes qué? Campi... Como el mundo varas Volviendo al tema anterior y yo para finiquitarlo Campito actúa en un cortometraje de nosotros Sí, me acuerdo El cortometraje de los vampiros Sí Campitos Nuestro gran amigo Campitos, el tonto Patricio dice Tomás sin Wikipedia sería un real don nadie Walter Jr. de Breaking Bad ¿Quién dijo eso? Patricio Vergara, ¿quién es él? ¿Por qué la gente no escucha si nos le caemos mal? Blanquito de Irene y yo y de mi otro yo Y mi otro yo No, pero Blanquito no Whitey no era... Pero no estamos hablando más de eso Era un psicópata Hay gente que le pega El pastor Soto Hay gente que le pega a la mamá El flaco de los dinamitas show en algunas rutinas con... Pero él no es retrasado No, pero en algunos... Cuando dice mi papá me los compró como 20 veces Eso habla de una persona con poco entendimiento Eso es una teica comunicacional La respiración, la repetición Una técnica humorística O sea, para ir recordando lo que tiene que decir Sí, Paul Vázquez Paul Vázquez No, Paul Vázquez es tanto actor Pero el personaje que interpreta, el flaco Tiene un leve retardo Al igual que el Chavo del Ocho Es un niño El Chavo del Ocho igual tiene un leve retardo El Chavo del Ocho es pobre No, pero tiene leve retardo también El Chavo del Ocho es bien pillo Para algunas cosas Pero también tiene un leve retardo Porque es un niño con hambre, weón La sinapsis no alcanza a darse Y la palabra es deficiencia intelectual Bueno, Kiko también tiene cierta deficiencia intelectual Ya, deficiencia intelectual Dijo Romy Silva, gracias a Romy Silva Godine era bien weón No, Godine era muy weón, amigo Te había permitido ir al baño Hay un capítulo Era weón porque tenía cara de mayor Sí, y además que le preguntaban algo Y él decía quién sabe la respuesta Y él levantaba la mano Pero no era para dar la respuesta Era para ir al baño Sí Me llevo súper bien con mi mamá Somos dos como amigas Pero mi papá de ejidos no más Dice Laurita Y dice además que el tema fome Pero igual quiso opinar Y abrimos una herida Viste, es que a veces estos temas No son tan entretenidos Pero te llegan No se llega tan bien con su papá, viste Y hace una semana tuvo que entregarle un regalo tal vez Una tarjeta Por eso que los días del padre Días de la madre Es súper tenso Walter Junior Walter Junior de Breaking Bad De Breaking Bad ¿Verdad? Oye, te das cuenta que la ¿Cómo se decía? Deficiencia mental Amigo Feña ¿Cuál era el término apropiado? Deficiencia intelectual Deficiencia intelectual Está bien presente En las series En las series en el cine El actor que hace Walter Junior Él tiene una Efectivamente tiene Claro, le exagera Sí, en la serie Pero él tiene una Un He's mentally challenged He's mentally challenged Sí Bueno, y el más clásico de todos Dice acá Ledla Me llamo Forrest Forrest Gump Forrest Gump ¿Cómo nos lo dijimos? Lo dije Lo dije al principio Mi favorito Bueno, y también Tom Hanks en general Ha hecho varios papeles más Como el del náufrago En que cuando se hace Amigo de la pelota Es una Jack Nolan Es una demencia temporal Un retardo temporal Porque en un momento En situación límite Se hace amigo de su pelota Wilson Claro, básicamente porque Necesitaba compañía Soledad ¿Vieron la película De Robert Downey Jr. Con Jamie Foxx El solista El chacal de Nahuel Toro El chacal de Nahuel Toro Sí Están nuestros auditores Los vaguales Tienen buenas ideas De repente El chacal de Nahuel Toro Ah, de Hugo Forrest El otro jefe Es Hugo Forrest Buenas jefe Gracias por la palabra Buenas jefe Ah, estamos hablando casos de Y dijimos ya ¿Quién es? ¿Quién es Hugo Forrest? De un vagual ¿Qué está opinando acá? No, es un vagual Chacal de Nahuel Toro Que se presenten pues Godín era el Sócrates mexicano Dice acá Diego Benavides En Family Guy Peter Griffin Compró un caballo Con daño mental Dice William Campbell ¿Verdad? Russell Crowe En una mente brillante ¿Verdad? Hay una peli Hay un cortometraje Que lo pueden ver en Youtube Que se llama Bla 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 Que es un cortometraje De humor negro Sobre el síndrome de Down Buenísimo Buenísimo Dura Debe durar unos 10 minutos 15 minutos Muy bueno Rompe todos los paradigmas Del trato Hacia el síndrome Hacia las personas Voy a chequear Oye Rocky Rocky Balboa Rocky 1 Después de Estalón Se va puliendo Rocky Balboa En cuanto a la verba Pero en la 1 Te diría que hay un leve retardo Con tanto golpe amigo No, pero harta carencia También en esas calles En las calles de Filadelfia El frío de Filadelfia En las calles Lo opaco Lo crepuscular de Filadelfia Ese buzo Que ya no abrigaba nada Y la señora La señora también leve retardo Y aparte tenía ansiedad A Silverse Estalón Con esa pelotita Que estaba tirando Sí, por eso te digo No, varias taras Y verdad Edwin tenía Es increíble Edwin tenía miedo En el transcurso De las 8 películas Fue abusada Pero que te parece chistoso Señorito Piñera No, pero el tono Con que lo dice El tono con que lo dice No, pues se supone Que de la película A ver, la pregunta La estoy haciendo yo Sebastián Arrello De la película Se desprende que ella Tuvo un problema de abuso Cuando Cuando más joven Cuando más joven Y el otro viene ahí Imagínate Un huevo con una pelota A intentar conquistar Un huevo con un abrigo Grande Violento Tosco El otro que tenía Hace la muerte Para yo hacerme el vivo El otro que tenía El otro que tenía El retardo Era el hermano de ella El cuñado de Rocky Ah Maldiviente Bebedor El cuñado Bebedor Mentiroso Johnny Aprovechador Se aprovechaba después Cuando tenía buena situación Rocky Se aprovechaba El viejito también El más El coach La quiebra de Rocky Se debe Al cuñado Maldiviente Al cuñado Maldiviente Enano Era chico Pelado Maldito No era Poli 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 es el gran Lastre De Rocky Sí Gran 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 Lastre Y en un momento Él lo dice Creo que en la 5 En la 6 Dice No lo dice de esa manera Pero Yo de esta serie Soy el peor Lo dice Como que se da cuenta Yo de esta saga De esta saga Soy lo peor Pero ¿sabes qué? En la película Creed Que es la última película Digamos que tiene referencia A Rocky Se redime No, no, no Ya no estamos O sea En la película anterior Rocky lo recuerda Con una fotografía A pesar de todo lo penca que era Rocky lo tiene en su corazón A Poli Pato Vergara dice Irene yo y mi otro yo Que no es en estricto rigor Una discapacidad Intelectual Pero sí Corresponde Pero también va con El Loco Murdoch De los Magníficos El Loco Murdoch Tenía Claramente tenía Problemas De comportamiento Claramente tenía De hecho le decía Loco Pero no porque Fuese más chispeante Sino porque Era obsesivo Con algunas cosas Era demasiado audaz Y ridículamente audaz En otras El Loco Murdoch ¿No te acuerdas De Loco Murdoch? No me acuerdo Me acuerdo ¿Por qué no se le El Loco Murdoch Sí Me acuerdo Tengo la figura La imagen Pero no recuerdo Lo que hacía Las acciones Por eso tomo atención Para que tú vayas Refrescando mi memoria En Malcolm In The Middle Dewey Entró a un curso Que estaba lleno De niños con problemas Mentales Y emocionales Verdad ¿Te acuerdas? Sí Dewey Y el Zach Galifianakis En Hangover Hangover Es el aporte De Pablo Augusto Mora ¿Verdad? Igual Tomás ¿Tú concuerdas? Que Es que Zach Galifianakis En el papel de Alan Yo diría que no En esa película En el papel de Alan Es un Es un Está con depresión Así Cuática Él tiene problemas De No me acuerdo de qué era Tristón No más Pero juega el papel del tonto Una persona sumida Pero se medica Ya Pero eso no significa Tenerle No 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 Tristón No más Y también Las personalidades Es que ya vamos a perder el tema Así que es solamente Con Discapacidad intelectual Patricio Patricio de Bob Esponja Él sí Él sí Totalmente Patricio Tiene alguna Algún nivel Algún nivel De Discapacidad intelectual ¿El de Friends? ¿Cómo se llama? De Friends Joy Joy no era retardada Joy es un güey que tú Le puedes decir Pero con toda su letra Un güey tonto Porque no tiene No era enfermo Claro Era tonto en materia Como de Así como de De conocimiento general Pero era un tipo Que tenía una inteligencia Emocional muy alta Era el más leal De todos Y no era tonto ¿Y Rafa Gorgory? ¿Rafa Gorgory? Ah sí Rafita Rafita ¿Cuál es ese? De los Simpsons Ajá Mira Humbertito De Cristian García Huedobro No Humbertito Insurgente se manda Ese dato Ya que pasé Humbertito Oye Si El ícono De la discapacidad intelectual ¿Cómo decía Humbertito? Tenía una frase Humbertito Es que lo entiendo Lo entiendo Pero eso Es una parodia Ni siquiera Es un afán Reivindicatorio De la discapacidad intelectual Es una burla Lisette Cartes dice En Regen Por un sueño La señora Que se obsesiona Y se vuelve Crazy con las pastillas En Trainspotting En Trainspotting La mayoría de los personajes En Trainspotting Todos En Trainspotting Transpotting Incorporate a la escuela de especialidades Sargento primero Adolfo Menadier Rojas De la Fuerza Aérea de Chile Postule en el proceso de admisión dos mil dieciocho Y conviértete en un especialista Inscríbete hasta el trece de julio ¿No te cuentas de Twitter? Arroba cuarenta Chileoficial Con el hashtag Pongámonos serios Cuando patean a uno de tus amigos Hacen de todo Para que esté más feliz Le presentan a sus vecinas A las primas A las amigas A las amigas De las amigas A las amigas De las amigas De las amigas Y si nada de eso funciona Le regalan una Cratch Que siempre apaña Amigos con todo Amigos con todo el Cratch Grande Cratch Por estar con nosotros En estos dos años Y tanto que llevamos de verdad Gracias Descubre All New Tebrolet Onyx Conectado con la vida de hoy Y también con el precio Que puedes pagar Aprovecha precio Desde siete millones Nuevecientos noventa mil pesos Ven a la red Chevrolet Y súbete hoy Nos vamos a una pausa comercial Pero antes Señores ¿Saben ustedes que se aprobó La telefonía gratis? ¿Qué? Se aprobó la telefonía gratis ¿Cómo se te ocurre hombre? Estoy diciendo que sí ¿Qué estás hablando? ¿Se lo vieron? ¿Se lo vieron? ¿No vieron en el diario la noticia? No amigo Ahí salió Porque a partir de ahora Todo Chile puede hablar Y navegar sin parar Lo aprobó Virgin Mobile Y se llama Virgin Freemium El nuevo y único servicio Que te regala un minuto Y treinta y cinco megas Todos los días Por un año Infórmate en Virgin Mobile Punto CL Virgin Mobile Cambia el chip O Sandón Podría calificar Ser Pero no protagonista Su franja Estamos de vuelta en Pongámonos Serios Canción para el día Con gotitas y lluvia Y frío Screech De Screech de Save By Bell Sí, de Salvado por la Campana Contextualiza Contextualiza Recuerda la reunión Contextualiza Screech Contextualiza No tenemos margen No tenemos margen Estamos hablando En Pongámonos Serios Sobre las películas Con personajes Que tengan algún Tipo de Discapacidad Intelectual Así es O depresión No, pero ese No era el tema Que teníamos para hoy No, para nada Surgió Muy espontánea A raíz de otro tema Que postuló Nuestro amigo Luchito Abello Tema que no Vamos a insistir En ese tema O lo vamos a desechar ¿Cuál va a ser El rumbo Que va a tomar Este programa Las familias Con problemas Conflictos familiares Y cómo resolverlo No solamente Entrar en la chimuchina De hoy Una vez me peleé Con un tío O mi papá No le hablas Hace 20 años No Tienes un conflicto ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo estás resolviéndolo? ¿Te podemos ayudar? Por ejemplo Tú sabes Que tu familiar Seguimos con La discapacidad intelectual Mi tío roba Cajeros automáticos Y estoy en la disyuntiva Si lo denuncio No lo denuncio El chico autista De la película El cubo Gran película Buena Buena película Es buena Está el cubo 1 Y el cubo 2 No es tan bueno El cubo 2 Opinión personal Richard Watterson De la serie Gumball Sí Me lo hizo un tome The amazing world of Gumball ¿Ah? Fernando No, no Pero el papá El señor Richard Watterson Aparte de flojo Tiene el más Drew Barrymore Pero ser flojo No es una discapacidad Por eso digo Aparte de flojo Tiene una discapacidad intelectual Dora De Dora en la exploradora Dice Camilo Peluca No sé si sea Pero a Dora le costaba Seguir instrucciones simples Entonces la porqué Era una niña Por supuesto Una niña que vive en la jungla Fernando Toro Dice Drew Barrymore En las 50 primeras citas Mowgli ¿Pero eso acabe? ¿Perder la memoria a corto plazo? No, no No, no No, no estamos hablando De la discapacidad intelectual Mr. Bean Pero Mr. Bean resolvía cosas ¿Cuál chimpancé de laboratorio? Tenía Tenía Algo cognitivo Tenía un leve Pero Pero tenía una Dinta manera de De afrontar la realidad Sí Y los problemas Resolvía los problemas De otra manera Sí, pero lo resolvía De otra manera Es otra mirada ¿Sabes qué estaba pensando? En el libro de la selva Mowgli Evidentemente tiene Una discapacidad intelectual Debido a la formación que tuvo Si te educan O te crían Animales Lo más probable Es que Tu cerebro se vaya atrofiando Para este Para los humanos Pero quizás Eres el genio Entre los animales Puede ser Ojo que Tarzán También entraría en esa categoría Y yo prefiero ser el genio De los animales Hacer La bitch A propósito de Tarzán ¿Sabes quién? Poco a poco capacidad No, no La película La película que hacía Brendan Fraser Que se llamaba George de la jungla George tenía una discapacidad Y Brendan Fraser ¿Vivía en la selva? ¿Cómo? Prácticamente La intelectualidad Pero sí Tenía sus problemas Para relacionarse Brendan Fraser Creo que también Es otro personaje La momia Sí, es la momia Y es la película Al diablo con todo Vamos a ver Ahí no hay discapacidad ¿Sabes qué película Aborda harto Las intermidencias mentales Por así decirlo? Intermitente Pero mira Cada vez van saliendo Mayores eufemismos One Flew Over the Cuckoo's Nest One Flew Over the Cuckoo's Nest La de Jack Nicholson Cuando estaba en el No sé cómo le pusieron En español a esa película Le pusieron El Loco del Bar Misión Imposible No, el Loco Mejor Imposible Blanco y Negro Mejor Imposible No es Mejor Imposible No, no, no Hansel y Gretel No Es cuando él entra Él es un ladrón Que se declara loco Y lo meten en un asilo Y finalmente terminan Bueno, no contar el final Edward Norton No es Edward Norton Es una película Es un clásico Mejor Imposible El Resplandor No, no es El Resplandor El tipo está en un Psiquiátrico En un psiquiátrico Y con Hannibal No, y compran copete No, si yo sé Compran copete Llevan unas minas Un día No se llama esa película A ver, muestra para acá ¿Sabes cómo se llama esa película? Mejor Imposible No, no, no No es Imposible A ver No, no, no es eso El día Ay, no me acuerdo No, no, no me acuerdo Mejor la conozco por el nombre Buenísima Un personaje muy interesante Se llama Mejor Imposible Busca la versión en español Que es un personaje que tiene un mutismo selectivo Que es como Se hace amigo de Jack Nicholson Y todo ahí Y no era mudo Y decían que era mudo No, tenía mutismo selectivo De ahí sacaron la canción Era muda, era muda La niña era muda Nunca dijo, nunca dijo nada Lo mismo que es decir Que se hacía el mudo Atrapado sin salida Atrapado sin salida Atrapado sin salida Y hay otra que se llama Mejor Imposible Que aborda el mismo tema Ah, que ver Jack Nicholson Luis Gatica dice Estuve años sin hablar con mi viejo La vida al final se encargó De juntarnos Ah, está en el otro Está en el tema que postulaste Es el tema que me gusta a mí El tema de las rupturas familiares Cuando la familia se genera un sisma Ya sea por la herencia Por las parejas Siempre cuando los hijos Empiezan a tener pareja Empezan los problemas Bueno, lo que pasó Ya creo Tienen que relacionarse con otra gente Así es Así es Hay una película que se llama El Rey de... El completo No, no El Rey del Churro El Rey de los Guedones Es una película de estilena Sí, El Rey de los Guedones Es una película de estilena Patel de Choclo No, no, pues El Rey de San El Rey de la Pila El Rey de San El Rey del Candado Que le actúa Actúa Don Pío Falleció el... Andrés Rillón Andrés Rillón Ya, él actúa en una película Donde actúa un discapacitado Pero discapacitado Discapacitado Que se llama El Rey de... ¿Podría buscarlo Tomás? Por favor ¿Qué? Pon Andrés Rillón Película chilena Discapacitado El Rey de... El Rey de... El Rey de... San Gregorio San Gregorio El Rey de San Gregorio Pinky de Pinky Cerebro Sí No, Pinky tenía una personalidad Tenía una personalidad Un poco más retraída Que la de Cerebro Pero no era... Era tonto Me gustaría ver la serie James McAvoy En... ¿Cómo se llama la película? La última El logo que tenía Split Split Fragmentado Dijo René Esteban Zúñiga Una pareja de idiotas Entra en esta categoría Yo nunca supe que eran ellos Eran idiotas No más Claro Eran tontos Es lo que ahora no existe Claro Porque ahora Estar en... Bueno Si entramos en esta polémica No voy a volver a... A entrarme en eso Y la venganza del nerd Beligroso Surcos La venganza del nerd Son... Era uno Y que era... Varios Y... El policía de Scary Movie También Pero él se hacía Él se hacía porque después era el... El jovencito de la película Sí, el retardado Ogre ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas de Ogre? De los... De las alfabetas De las... Gracias a los nerds Estaban los nerds Estaban los... Los alfabetas Sí Y dentro de las alfabetas Había uno que... Tomaba un barril de cerveza Y la partía por la mitad con la cabeza Recuerdo Y la tomaba del... Del barril metálico Ogre Muy cómico Muy cómico Muy bien Leve retardo El gordo de los Power Rangers Leve retardo El gordo de los Power Rangers ¿Cómo se llamaba? Eran dos Era un gordo y un flaco Y el gordo efectivamente tenía... ¡Aló! Representaba una distancia Don Ramón ¡Aló! 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 El buen derrante y medio ¡Aló! ¡Rioga! ¡Rioga al que se da la vuelta al mundo! ¡Tocón! 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 ¿Cómo está, amigo? Buenas tardes Buenas tardes, David y Quique Buenas, saludos a Quique ¿Tu nombre? Wilson Wilson ¿Cómo la... Como Wilson... Como Wilson la pelota, amiga de... Tom Hanks Wilson Churchill ¡Wow! En vez de Winston ¡Wilson! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, no sale... ¡Wilson Churchill! ¡Wilson! ¡Wilson Churchill! ¡Wilson! ¡Wilson! Me mantengo en el primer lugar Es cool, se llamaba el gordo de los Power Rangers Power Rangers, Mighty Morphin Oye Cuéntenos, amigo de Iquique ¿Cómo está, Wilson? Bien, Iquique un poco frío ¿Frío? Pero comparado con cómo estamos acá Sé que hay de lleno, weón, sé que hay de lleno Ojalá nunca te falte para comer, weón Aquí se cae frío, weón, en la región de Los Lagos Viento de doscientos kilómetros por hora Y tú tenés frío, imbécil No, pero, 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 feliz, weón Sí, pero, perdona, tal vez me Ah, no Me excedí, pero, es que, weón, es indolencia eso En el resto del país sí que tenemos frío Y no porque hay una brisa No porque se levantó un poco más el aire Vas a tener, vas a decir que está frío, weón Pero que no es para que lo trates de imbécil No lo trates de imbécil ¿Imbécil lo dijiste? Dice que no No, no lo recuerdo Estos son vaguales, no son nada, vaqueros Son vaguales Oye, pero es como cuando la zona central se queja de los temblores Pues de 5 a 5 acá son temblorcitos Ahí es un terremoto Viste que eres simple Oye, amigo, amigo, estamos bromeando Es verdad Pero, claro, en el norte, por lo general, a esta hora baja la temperatura Es verdad Y si tú sales de la ciudad y te adentras en las zonas desérticas Lo sé Mucho, mucho frío Te mueres congelado Oye Salud a pica Mucho, mucho, mucho frío Amigo, quiero aportar con algún persona Perdón, perdón, perdón Oye, se pasa Algún personaje Curly de los 3 chiflados Disculpa, Wilson Que estaba Edo sonando acá al lado Curly de los 3 chiflados Y si o los 3 estaban piteados Podemos decir que los 3 estaban chiflados De hecho, por eso se llama los 3 chiflados ¿Y cómo se llama el nombre en... En original? 3 stuges Que son los 3 tontos Claro, sí Pero, pero, pero Curly era superior Su estulticia, su estupidez Los 3 No, pero, amigo, Curly era... Evidentemente tonto Pero Larry Larry era agresivo Le pegaba a los... Moe era el agresivo Moe era el agresivo Larry te pegaba Larry la cumprisa Sí Claro Los 3 ahí Tu cu que le dice ¿Y dónde dejan a Timmy de South Park? Timmy Sí Buena, buena Timmy Timmy Oye, ¿sabes? Acá, Felipe Aguilera me mató Me mató con el... ¿El hijo menor de los Tom Burry? ¿Ah? ¿El hijo menor de los Tom Burry? El hijo menor... Es que, ¿sabes qué? Recuerdo esa serie Eran todos exploradores, ¿no? Eran una familia de exploradores Sí, correcto Pero el hijo menor no era de ellos Pero el hijo menor, claro Pero no era, no era de ellos Era adoptado Era como un salvaje Era como de la jungla No, pero pasa a ser de la familia Lo están discriminando Bueno, puede ser Pero acá, mira Felipe Aguilera en Twitter Me menciona Psyduck De Pokémon Psyduck 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 Era... También Yo soy Sam de Champaign Lo han dicho 8000 veces No lo tuiteen más Basta De hecho, partimos con eso nosotros Y Forrest Gun tampoco Lo hemos dicho mil gracias Te queremos, amigo Diquique Wilson Salud Vale Aló Aló, aló, aló Aló Hola Tukutú Hola Tukutú Tukutú ¿Cómo están? ¿Cómo estás, amiga? Tukutú ¿Qué tal? Muy bien ¿Sabes que estamos bastante bien? ¿De dónde nos llaman? ¿De la enfermedad que tengo? Estoy bien ¿Nombre? Camila Camila Vallejo Camila Valenzuela Camila Gallardo Camila Estuardo Camila... Perdió 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 El mago ¿Sabes qué? Perdió el mago Es que se la sabe toda Parece que no se la sabe tanto ¿Vamos? Uno Dos No se la sabe Camila Parker Lewis ¿Viste? Si tú no me hubieras interrumpido ¿Sabes qué? Paso al primer lugar Es Camila Parker Bowl Parker Lewis Había una serie que se llama Parker Lewis Los ganadores Mira la quería hacer igual como... No, se me equivoqué, admito, admito que me equivoqué Tal es como decía el a verjorro Este cree que se la sabe toda Pero por qué fue una foto marginal Cuando para fracias a verjorro Lo que más me tenía cansado, Felipe Es que creía que se la sabía toda Camila... Estuve hablando un poquitito Una conversación que tuve Camila, ¿de dónde nos llamás, dijiste? No De Santiago Voy camino para la casa Estoy en Ñuñoa, parece que... Ya, y va Eso es... ¿Y con quién va? No, no, pero... No, 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 no Con mi marido Con tu marido ¿Cómo se llama tu marido? Cristian Cristian Arriegada Cristian... Perdió Perdió Perdió, perdió, perdió Oye Perdió Para que veas cómo se siente Voli Infinito Cadena Voli, voli Voli, te dije voli Estoy en voli, weón Cristian Arriegada El ex poloro de... ¿Usaste alguna vez? De Yamna Lobos ¿Usaste el voli? ¿Lo usaste alguna vez? ¿Ya? La hepatitis Pero... No puedes aguantarlo Amiga Camila ¿Algún personaje que recuerde de películas? ¿De lo que estamos hablando? ¿O tiene algún conflicto con la familia? Elija ¿Eso dijo? Mucha personaje de película No, porque no veo muchas películas Así como... Me da fobe Entonces, ¿algún conflicto familiar? ¿Algún conflicto familiar eso? ¿Con el marido? No con mi marido, no Con mi hermana Llamo solamente porque mi hermana no escucha el programa ¿No escucha el programa? No, para que no sepa que yo la esté a gusto ¿Y qué te pasó con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Pelean? O sea, ahora no Pero antes, sí Es que está loquita Ah, no se lleva para los dos temas entonces Mi hermana está loquita porque me roba las muñecas Mi hermana como un personaje de película Pero mira ¿Algún episodio concreto que podamos decir? Mi hermana está loca Eh... Una vez Que se enojó con mi hermano y lo salió persiguiendo con un cuchillo Con un cuchillo Ah, estamos Ah Una persona con problemas, digamos, de violencia El resplandor Pero... Ha sido a carabineros Ha sido a carabineros, amiga Oye, no, pero ya, espérate Aparte de ese episodio, ¿tienes algún otro? Porque puede haber estado muy enojada Y cocinando Y se le olvidó soltar el cuchillo Cállate tú Oye, pero... Córtale Mucha risa Córtale este parcito ¿Ah? No, nada ¿Y otro episodio? Eh... No, pues pelea, discusiones Como que resolvía todo con golpes Violenta Así es piquiadita La hermana es violenta Ahora se le ha quitado un poquito, sí ¿Y cuántos años tiene tu hermana? Eh... Casi cuarenta, está viejita Y tú... Felipe, mira, dijo casi cuarenta, que estaba viejita No, casi cuarenta, pero para cambiar Se refiere Ah ¿Y tú cuántos años tienes? Veinticuatro Ah, por eso no te tiene paciencia, porque es la joven Amiga Camila, la queremos Muchas gracias Un abrazo, cuídese También los quiero Chao Chao Oye, ahí, bueno, aporta acá Mira, José Cárdenas dice La hiena tonta del Rey León O el burro de Shrek Buena El burro de Shrek era simpático No era... Sí, era verdad El sobrino de los Beverly Ricos Era bien weón Sí, de los Beverly Ricos Mira, Sebastián Briceño El Falta de Roberto Manfinfla Dejo mucho que decir Grande, Roberto Manfinfla Cantinflas Buena malearla callao Cantinflas No me dejan masturbarme Y Cantinflas En su película, sí Cantinflas Cantinflas Me cuesta, me cuesta Incluirlo en esta categoría Sí, incluirlo Sí, errático Obsesivo Sí Mira Era una persona con un amplio vocabulario Mal utilizado Pero amplio vocabulario Ahora no sé si era Representado Una discapacidad intelectual Oye, sí, porque yo estoy dependiendo Sí, leve retardo Sí Lo que después pasó a denominarse Como el cantinfleo Bueno Edward Norton Tenía un problema De doble personalidad Cuando se transformaba En Tyler Durden Claro Claro, pero de ahí a la discapacidad intelectual Pero eso es una discapacidad intelectual Son otras cosas Estamos hablando como de la discapacidad intelectual Eugenio Gonzalo dice Rodrigo A la Vena Eugenio Gonzalo de Condorito Vivo y rocoso, dice Casuelón De Brato Tugas Ninja Verdad Aló Aló El hijo de Eugenio de Eugenio De Eugenia Un genio Un genio Tenía el mismo problema que su padre Su tío ¿El sobrino? Sí Amigo ¿Por qué este era el hereditario? Si era el tío Aló Buena, buena amigo ¿Cómo estás? La Tencha también ¿Qué envían ustedes? La Tencha ¿Cómo se llama, amigo? La Tencha Fabián Fabián Orellana Fabián Estay Fabián Fansalida No ¿Quién es Fabián Fansalida? Fabián Fansalida Es del... Que está muy de moda Del grupo Doblados Que hacen youtuber Y que hacen películas y las doblan Está súper de moda Fabián Fansalida Googlea a Fabián Fansalida Pero no es famoso como Fabián Estay No, está descalificado Se te restan 50 puntos En este caso Pasando al quinto lugar ¿Quién es tan... Nada El cuarto no hay nadie Pero tiene que ser famoso, amigo Pero Fabián Fansalida es famoso No es famoso Que tú no lo conozcas, Feñe Es otra cosa ¿Tú lo conoces? No Yo tampoco lo conozco Ya, que ustedes tres no lo conozcan No, no Tomás, ¿tú lo conoces? Fabián Fansalida Una nota O sea, busca Por favor Aquí lo busquen en Google Sí, dice doblado Pero está su Facebook Pero cuántos seguidores tiene ahí Mira, hay fotos No es conocido No es conocido No es conocido Una persona que no es conocida Aparece con más de 30 fotos ¿Cómo aparece ahí? Mira Aprende perder Aprende perder Fabián Fansalida Aprende perder Aprende perder Son distintas personas Aprende perder, hombre Son todos famosos entonces Fabián Fabián Estay, nadie lo dijo Yo lo dije Sí, conozco a Fabián Fansalida Ya se ha doblado Y stand-up comedy Ya, tú y Felipe lo conocen Amigo Fabián Espera Qué impaciente Amigo Ya, perdón, perdón ¿Cómo está Fabián? ¿De dónde nos llama amigo Fabián? Bueno, estoy llamando Santiago Centro Pero voy de dirección a mi casa En Peñaflor Excelente Peñaflor Buen pique te queda Sí, buen pique ¿Y cómo te movilizas? Tengo que tomar una micro Tengo que tomar un barco Ah, déjala Tengo que tomar un ferry Mire, te creo Es lo que está contando Es lo que él siente No lo que realmente hace Pero la gente siente Efectivamente Que toma ¡Añata! ¿Pero qué te pasa, güey? Que toma un barco Tomás le acaba de tirar un elástico Colpándole la cara Dice que me había picado algo Me tiró un elástico en el dedo Se sintió que me había picado Una araña de rincón A mí me había picado una araña de rincón Fabián, disculpa Yo incluiría a Tomás Con este último gesto Que acaba de realizar Lo incluiría en esta categoría En esta categoría En este listado Ofrezco disculpas a los auditores Amigo Fabián Tenemos dos temas Para que usted participe con nosotros Dos temas Elija usted O si quiere los dos Eh... Me voy a remitir los temas, por favor El poeta Escucho, no, no Oiga, yo quiero comentarle algo Por favor, te escuchamos Yo soy un vagual Del primer capítulo de emisión Que dieron el capítulo Gracias, compadre Que alegría escuchar Agradecemos que escucharon El primer capítulo Se mantienen hasta hoy Te agradecemos Para que vean Te agradecemos Muy bien ¿Qué vas a opinar? ¿Qué vas a opinar? Bueno, voy a opinar sobre El tema que están hablando De los... De los personajes de película Ok, sí Muy bien Yo creo que un personaje Que hay que agregar Es el demonio de Tasmania Oye, sí El control de la ira Sí Tiene una discapacidad No controlaba su ira Babeaba Salivaba en forma abundante Todo con violencia Sí, poca capacidad De diálogo De expresión De expresión De diálogo De... Ni siquiera emitía palabras Estamos hablando de una persona Claramente Con un leve retardo Y una persona también Eh, con ser cuidado Con su entorno De su movida En forma tan descuidada Ni siquiera la verdad De la persona Aquí está hablando Un ser Era un terrorista Era un terrorista ¿Verdad? De un demonio 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 No era un demonio Espérate Una persona que respiraba También fue muy excitada Fue cuando paraba Se me quedaba Los hermanos macanas También Uh, los hermanos macanos Violentos Ame le repito Me dio un retardo Problemas respiratorios También problemas respiratorios Oiga, amigo Habían ya No, te estás de la risa ¿A quién le quiere mandar saludos? El turrón ¿A quién le quiere mandar saludos? Me dio un buen saludo A mi pueblo de Ailín Que cumplió Dos años de relación Ya A quien amigo A la Ailín 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 del Rally de la Granja Ailín Ailín Westwood Uy, cómo nos ocurrió Perdió 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 Ven acá Estamos llegando cada vez más Humillación Ailín de la Granja Ailín de la Granja Después triunfó en Cubox No No Pero a mí Vamos a comerciar Fabián, chau Bravo Chau, chau Lo queremos Chau con Pan Chau con Pan Ya Espérate 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 Este último Este último Este tipo Que se ponía detrás de Helga En De Hey Arnold Que respiraba así También 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 Ese tipo Vaya que andaba mal Para llegar a la Copa Confederaciones Tuvimos que tener un AS Bajo la manga Ese AS Nos acompañó En el tiempo extra En los 7 a México Y hasta cuando Alexis La picó Por eso Saca nuevamente Tu AS Bajo la manga Y vive la Copa Confederaciones 2017 En AS.com El portal deportivo en español Más visitado del mundo AS.com es Pasión Muchachos El mundo de los videojuegos Tiene su propia Fiesta Del 4 al 6 de agosto En Espacio Ries Con los 40 presenta FESTIGAME 2017 El evento de videojuegos Más importante del país Compra tus entradas A través de Systematic Pro Y un 15% de descuento Con el Club Movistar En FESTIGAME Seguimos jugando Produce Bunky Segunda etapa de preventa Ya está Oye Dachi Gangri Lucho Cross Dice Peewee Herman Dachi Gangri Pero te quedo más Con Dachi Gangri Dachi Gangri Al mismo nivel Incluido el que te va a ver Andrés Un gran saludo Para Andrés Long Asesor de Andréa Molina Dibutada de la UDI Amigo No agacharon No agacharon No agacharon No agacharon Porque a partir de ahora Todo Chile puede hablar Y navegar sin pagar Lo aprobó Virgin Mobile Y se llama Virgin Freemium El nuevo y único servicio Que te regala Un minuto y 35 megas Todos los días Por un año Infórmate en Virgin Mobile Virgin Mobile Cambia el chip Cambia el chip Nuestro teléfono Dos, dos, tres, ocho, uno Veinte, cincuenta Black Black La cuatro dientes Mandolino No, pero Black 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 tiene Tiene una discapacidad intelectual La Universidad Bernardo Higgins Ya comenzó el proceso De admisión Del segundo semestre Para Para quienes buscan Retomar los estudios O convalidar En las carreras profesionales De unas y vespertinas Que ofrece Diferenciate y crece Y postulen En uvo.cl Slash Admisión Ollama al 600 366 5555 Universidad Bernardo Higgins Universidad acreditada ¿Ah? ¿Y el huevo? Sí, pero se lo provocó Pongámonos serios Estamos de vuelta en Pongámonos serios 7 con 41 Volvimos Oye, ofrezco disculpas nuevamente Por mi voz Estoy un poco congestionado todavía Pero ya mañana estaré mejor Presentando mi espectáculo En Antofagasta En Antofagasta Muy bien En Antofagasta Mañana estoy en Antofagasta A las 21 horas En el Teatro Municipal de Antofagasta Las entradas están a la venta Por Ticket Pro Gira final de A tirar la cadena Mi espectáculo de stand-up Y solamente en Antofagasta ¿Y solamente en Antofagasta se presenta Amigo mañana? Y en Arica estaré el domingo 25 de junio Estaré en el Casino de Arica Presentando un Y en cuanto a otros panoramas En el Teatro Mori Plaza de Espucio Estoy aquí presentándome Viernes, sábado Y domingo Ya Como el lunes es feriado Su buena maratón Tenemos una función también Viernes, sábado y domingo 22, 30 horas Teatro Mori Plaza de Espucio Hoy en El sábado Perdón El viernes en Antofagasta Va a abrir el espectáculo Mi gran amigo Tomás Con sus Con sus ocho minutos Que han causado revuelo Ha causado revuelo en Santiago Y hoy por primera vez Ah no, ya estuve en Rancagua Estuve en Rancagua también Sí, pero ahí no causó revuelo Eh, amigo El viernes me fue bien Pero sí El sábado Deja aclarar Con Tomás estuvimos en Plaza Guiñoa Causando revuelo también Está como estresado Sí, Tomás ¿Qué pasa? Está estresado ¿Qué pasa? ¿Saben por qué? Porque yo tengo que vivir En constante humillación con ustedes tres Porque tienen nombre Porque tienen más de 40.000 seguidores Y yo tengo 6.000 cagones seguidores Y ustedes me apulean Me miran para abajo Y ustedes permiten que me tratan así Oye, pero A mí Señora Señora Cálmese señora Online Tía, disculpe Yo lo incorporo siempre Yo lo que me desvivo ahí En los grupos Defendiéndolo a ustedes tres Señora Yo lo incorporo siempre a mi Instagram Si más encima se pone a pelear Con tía Yo lo estoy incorporando a mi Instagram Estamos anunciando Que va a estar en Antofagasta Y nos tratas así Pero dijiste que Que se rieron de mi en Rancagua Yo lo creo Dije que se rieron de ti Dije que no causó revuelo simplemente Porque hay que ser justo también Tenía fiebre ese día Bodó que desfusió en humor Estamos hablando Contextualicemos Estamos hablando de Personajes entrañables Que han tenido cierta discapacidad mental En eso partimos Discapacidad intelectual Como Rayman Reorganizado por Dustin Hoffman Como Sam De mi nombre es Sam De Champagne Ya sé Maluma Entra en esa categoría Preguntaba ¿Gual algo? Maluma Quizá una música Que no le gusta a todo el mundo Pero de ahí Claro Bueno Y de ahí se desvirtuó un poco Porque ya empezamos a meter Otro tipo de personajes Y salió hasta Kangri Dash En el asunto Loreto Leteriel De la educación Caridad Y hasta en internet Dice Archim Oldi Ya ¿Qué más? El Chispa Dice Nicolás Felipe Díaz Y Guayquipán Lucho Kras Dice Asian Cody Más que turrón El Peñeteñi Sí Está bueno El Peñeteñi Pero el Peñeteñi No 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 El Peñeteñito Peñeteñito Es su estilo De ahí a tener discapacidad No coincido No pues Ron Corretes Dicen acá Ron Corretes Pepe Le Puff Trastorno del Narcisista Él sí Pepe Le Puff Y aparte confundiendo A la gatita Porque estaba pintada solamente Pepe Le Puff Es verdad Eugene Luchador discapacitado Mental de la WWF ¿Cómo es verdad? Patricio Estrella No es discapacidad mental Es discapacidad Discapacidad Intelectual Jason De Martes 13 Jason De Rulo ¿Por qué Jason? Jason Que mataba a gente Buena ¿Tú la máscara te parece normal estar matando gente? ¿Tú la máscara te parece normal estar matando gente? ¿Tú sabes lo que pasa? El de la máscara El de la masacre de Texas Lo que pasa es que Ahí hay un tema ¿Pero te parece normal estar matando gente? Ahora que tengo la edad que yo tengo Por más de 30 años en distintas películas Pero mata puros pendejos que no tienen nada que hacer con su vida Yo ahora yo realmente se empatizo más con él que con los jóvenes Tú Pero Tomás Por eso te digo Lo llamo a Tomás en esta categoría Señora, señora Cálmese, señora ¿Qué hizo el no mató a ningún tipo? Cálmese, señora, cálmese Tulevil dice Vivi Zambadget Vivi Zambadget Sí, pero es que tanta droga y Y tanta música Mira, hay un mensaje para Tomás Pero no sé si sea bueno leerlo debido al estado mental en que se encuentra Tomás Ah, dímelo a la cara Dice Felipe Aguilera Cálmate Dímelo a la cara Sí, Tomás Yo fui ese viernes al teatro en Rancagua Y el consejo que te doy Que te devuelvas a Isis mejor Voy a acordar de su nombre cuando vaya a Isis Felipe Aguilera Felipe Aguilera Vamos al teléfono, cabros Que se calme la señora o le va a subir la presión Oye, pero ustedes han tenido que trabajar Día, pongo la piel alpo Han tenido que trabajar con alguna persona con discapacidad intelectual Hablando en serio para darle un toque, digamos, más humano a esta conversación No, yo no he tenido la ocasión Porque, por ejemplo, o sea Estaba con personas que las pegan en el palo Pega en el palo Sí, como quien No, pero viste que eres de un toque más serio Sí, pues El hambre ya No, no, pero para hablar con propiedad, pues Este programa, si nosotros igual algo tenemos Algo de discapacidad intelectual Algo hay por aquí Sí, bueno, los personajes de la televisión en general En alguna área se destacan mucho Pero en otra ¿Quién pues, hombre? ¿Quién? ¿Con qué letra empieza? ¿Francísca Marino, por ejemplo? No, ella no Muy talentosa Ya No, ella no la pongo en ese No, no, yo siempre estoy enumerando a la gente con la que trabaja ¿Cuánto ofrece? Caño Lef No, con Caño Lef no trabajé No trabaja Ah, no alcanzé Ah, tú Guaguito 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 No, muy simpático ¿Qué simpático? Yo me lo encontré en el aeropuerto Sí, que era el Togra No, Togra Nacho Gutiérrez ¿Con quién no trabajé? Con Cristán Sánchez ¿Con Héctor Vallejo? ¿Con Héctor Vallejo? No, con él no trabajé Con Héctor Vallejo Ya, pero te lo topaste ahí en el canal Sí Actué con él en una película Que se llamaba Héroes ¿Verdad? Actué al Infector Vallejo Actué al Infector Vallejo en la película Aló Aló Tocu 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 Buenas tardes Tocu Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Emilia 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 Clark Emilia Clark Emilia Clark Emilia Ley Emilia La Ley Emilia es famosa Qué torpe La Ley Emilia es famosa Perdió No Perdió 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 Dos no hay en los cuatro de sus ubicados Son los que Resubicados porque la Ley Emilia A partir de la muerte de una niñita Y se llamaba Emilia No Sí, pero el ornación no porque se llama Emilia nomás Pero Y es una Emilia famosa Pero no Pero tiene que ser Tienen que ser personas A la falla de San Andrés De la cual te burlaste mucho Feña Hace una semana La falla de San André Así que Feña perdió Y yo paso al segundo lugar Y yo paso al segundo lugar Pasaste al cuarto Estabas en el quinto Y ahora estás ocupando el cuarto lugar Emilia, ¿de dónde nos llamas? De Antofagasta De Antofagasta, mañana voy a estar allá en el Teatro Municipal Vas a ir a ver a Edo Si me invita a él, sí De hecho nos conocemos personalmente ¿Nos conocemos? Muy bien, sin instancias Chateando Chate erótico En un cibercafé Andaba gateando ¿Gateando? Sí ¿Cómo gateando? En el casino Ah, estaba con Pedro ¿Sí? Estaba gateando con Pedro, no me podía parar ¿Por qué se te durmieron las piernas? Estaba borracho Es que se sentía No, lo que pasa es que se le subió la presión Mara ¿Pero cómo? ¿Cómo? No, perdón Se me subió la presión Se me subió la presión ¿Yo se trabaja en el casino, amiga? ¿O usted estaba ahí de...? No, yo justo llegué Cuando terminé el show No, justo llegué cuando terminé el show Pero viste Dijiste Ah, mira ese Edo Caroy La persona que tenía un problema Para ponerse de pie ¡Ja, ja, ja! ¡Qué triste! Mira el enfermito que habla en la radio ¡Ja, ja, ja! ¡Qué triste! Que la gente me recuerde por andar gateando No, pero es lo que nosotras hablamos Y yo te dije Yo soy la que te llamé por teléfono Que soy la única que me gano Indicaciones para ir a entierro ¿Me acuerdas, Ayuno? Eh... Sí, recuerdo ¿Me entiró? Recuerdo Estaba intoxicado Estaba intoxicado en alcohol No estaba Qué buena gira esa, Dios mío Y en el papel no se veía buena gira esa ¿Ah? ¿En el papel no se veía buena gira esa? Yo dice que no Yo no tenía ninguna fe en esa gira Y terminó siendo Un semillero de amistad De amistad Y buena onda Oiga, amiga ¿Tiene algún aporte para nosotros hoy? Tenemos dos temas Ah, personal Vamos por el personaje La tía de Felipe La tía de Felipe ¿Tu tía era una tía? ¿Tienes capacidad intelectual? No, no Pero era un personaje ¿Qué personaje vieja pitiada? Pero ella hacía Hacía ese personaje Ella como persona Yo creo que cuando sea vieja Yo creo que voy a ser así Pero era una actriz Es una actriz que fingía Ser pitiada Ya No como tú No como tú Emilia Porque los actores que hemos nombrado Que hacen personajes Paperes de personas con discapacidad intelectual Es lo mismo Está lo correcto Emilia Está lo correcto Muy bien Emilia El personaje Felipe también También tiene una pequeña discapacidad Dice Junior Playboy El Mundo Varas No, está hablando ya No Pegándole a lo mismo Tese ¿Tiene algún aporte, señora? Dice varios aportes Señor, señora De películas y cosas así Está sentido, Tomás Tomás, te siento sentido Vin Diesel Hoy día fuimos tendencia Tendencia en Twitter Muchas gracias, amigos Estamos con racha Estamos con racha Toda la semana Cada día Estamos con racha Gracias a los vaguales de Twitter Nicolás Gómez dice Mate de Cars T-Rex de Toy Story Pablo Mármol de los Picapiedras Pablo Mármol no Pablo Mármol era tímido Yo te diría que Pedro Pedro Picapiedra podría tener más taras Pedro era torpe Luciano Bello No, Luciano Bello no El Washington quizás era un poco más El Washington tenía discapacidad intelectual El Washington era ingenuo Pero claro, tenía cierta discapacidad Problemas de lenguaje La mamá lo parió en la calle Y se azotó la cabeza contra la vereda Un poco alimentación él también Y ahí se desencadenó ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¿Tú no? ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo se llama? Manuel, Manuel de Mino, hombre, tío Manuel Contreras Manuel de Tesanos Manuel Contreras Jr. No, no, no Manuel Landa Vamos, vamos, vamos Manuel Landa Manuel Pellegrini Manuel Neira Perdió, perdió, perdió Perdió, perdió ¡Comodín! ¡Comodín, comodín, comodín! Se puede dar vuelta la historia Manuel Montt Manuel Montt Manuel Montt Perdió, 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 perdió Elija. Mira, a mí me gusta mucho esta película de ¿Qué pasó ayer? No sé si conocen ahí al gallo, el guatoncito de ¿Qué pasó ayer? Sí, saca el Ifenakis. ¿Cómo? Saca el Ifenakis, que hace el papel de Alan. Claro. Pero ¿sabes qué? Estuvimos discutiendo sobre aquel personaje y llegamos a la conclusión de que él no tenía discapacidad intelectual. Lo que tenía era una profunda tristeza. Pero no... Puede ser, puede ser. No, o sea, es que igual era... No, o sea, es que ahora recordando algunas escenas... Sí, tenía. Yo que pensaba en Inos, de los de The Hazard. Inos de The Hazard. Inos, el policía. El policía, ¿verdad? Bueno, todo el elenco de Yaka. Partiendo por Steve Bowe. Partiendo por Steve Bowe. Ese sí que está. Steve Bowe, el de los Goonies, el que ocupaba la polera de Superman, Sloth. ¿Verdad? ¿Te acuerdas también? Oye, mira, acá hay un tuit de mamá de Lucas Marcelo que dice, cada día más consolidados. Me encantan las intervenciones de Tomás. También, ¿eh? También es Bagual Antigua. Que se mantiene hasta hoy. Es la mejor de todas. Prefiere dejar de darle de comer a su hijo, Lucas Marcelo, que dejar de escucharnos a nosotros. Amigo, ¿qué nos quiere decir? Oye, mira, me alegran todas las tardes, chiquillos. No, estaba que tú nos alegras a nosotros al llamarnos. Tú nos alegras. Nos alegras porque nos escuchas. Si hay alguien que deba agradecer, somos nosotros. Por la alegría somos nosotros. El nastizo. Así que, muchas gracias. Mira, mira, yo me pego un pique todos los días. Trabajo acá en Santiago, por ahí el Camino Lobosa. Y vivo acá en Buin. Todos los días viajo en vehículo. Y, oye, se me hace cortísimo el camino con usted. Qué bueno, amigo. Así que, muchas gracias. Qué bueno que te podamos. Felipe Abello, bienvenido. Muchas gracias. Y Tomás, Tomás, un grande. Tomás, un grande. Pero mira. La falta buena onda recibida. Tomás, es un grande, dijo. Yo no escucho. A mí ni siquiera me han audífono acá. Porque no nos pide. Si nos pedí, me dijeron que no... Así que, por ahí, cuando estemos ahí con el Feña, alguna vez lo veo, un cañito loco por ahí. Ya, pues, amigo, no hay problema. Yo me subo siempre, excepto paraguayo, pero me subo siempre. No, 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 paraguayo, no, no, no. Algo, algo más rico. Amigo Manuel, qué bueno que podamos disminuir el letargo de su viaje con esta... Manuel, ¿te puede decir algo? Te queremos. El programa no se hace, a veces se nos hace más corto porque sabemos que tú estás escuchando. Muchas gracias. Gracias a ti. No, gracias a ustedes. No, 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 no. Así como alto, gracias a ti. Ya, gracias a ti. Este que yo. Un abrazo, Manuel. Un abrazo grande. Gracias. Francisco Rojas dice el Pastor Soto. El Pastor Soto con el delirio que tiene, ¿cabe dentro o no? Yo creo que sí. Sí, es un personaje con discapacidad intelectual porque hacer lo que hace el Pastor Soto es... Sí, yo creo que nadie puede ser tan sopenco. Así que no hay algo que lo ayude a hacer. ¿Viste? Rosa Pacheco. Rosa Pacheco. Fue una historia con tanto tuve hace tiempo. Felipe Demusí, diputado de la UDI. Yo lo conocí. En un programa. Ya, Laura, weá. Bueno, pero... Peter Griffin lo nombramos. A ver, a ver, a ver si es el mejor. Peter Griffin y su hijo son bien. Pero desde ese punto de vista, Azbun también corre, está en el mismo casillero. Claro. Está bordando ahí. El... Está bueno el pe... Está bueno el tema, mira. Está bueno el tema que cayó del cielo. Está buena piscola. Yo preferiría hablar de los conflictos familiares y cómo resolverlos, pero reconozco que este tema tuvo más... Acogida. Tuvo más aceptación. Sí, hubo más... Podríamos hacer los lunes de Alo Eli. Si quieres, el lunes puedes volver con tu tema. Alo Feli. Ya, el lunes... Alo Feli. Haremos Alo Feli. Ya, nos vamos, nos despedimos de nuestros auspiciadores. Amigo, la verdad que no. Oh, faltó sed de la Academia de Policía. Sí. Es Rorro Zavala, nos tira ese aporte. Epidemia de cachulidad. Epidemia. Puede ser igual. Incorporate a la Escuela de Especialidades. Sargento I Adolfo Menadier Rojas de la Fuerza Aérea de Chile postula en el proceso de admisión 2018 y conviértete en un especialista. Inscríbete hasta el 13 de julio. Si te gusta quedarte con hambre a la hora de almuerzo por regalar la mitad, o te encanta que el profe te pille soplando las respuestas, es porque sabes que un amigo de verdad está en las buenas y también en las malas. ¡Salud por eso, amigos con todo! ¡Amigos con todo el Clash! Llegó Musíclota, la aplicación que descargas para aprender inglés con tu música favorita. Practica todos los días junto a las dos estrellas con más fans del mundo. La música y la tecnología. Conviértete en un musíclota. English to the people. Descarga la aplicación en musíclota.com Cargajo bilingüe. Descubre All New Chevrolet Onyx. Conectado con la vida de hoy y también con el precio que puedes pagar. Aprovecha precio desde 7 millones 990 mil pesos. Ven a la red Chevrolet y súbete hoy. Ya. Que les vaya bien, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Conectado con la vida de hoy y también con el precio que puedes pagar. Gracias.